Antes que nada les agradezco a todas las autoridades federales que nos acompañan el día de hoy, además del equipo del municipio, desde luego a todos ustedes que vienen acompañándonos el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Tal vez para algunos de ustedes hoy vinieron a tomar un curso para un trámite que pues saben, es engorroso para que puedan ustedes acceder a algún tipo de programa, a algún tipo de apoyo. Hoy lo que estamos haciendo realmente es darles herramientas. Son herramientas para que ustedes puedan desarrollar la actividad cualquiera que estén haciendo de una mejor manera, porque de eso se trata en gran parte este curso. Que puedan ustedes cuidar sus vidas, que sepan los riesgos que están tomando, que podemos buscar que la actividad cada vez, como sector, se cuiden más los unos a los otros. Esta actividad es un primer paso de muchas actividades que vamos a buscar que se vayan generando para ustedes. Entonces, lo que queremos hacer de la dirección, lo que queremos hacer del municipio Progreso para Nuestros Hombres de Mar es ser gestores para ustedes, ser que les faciliten las acciones para que puedan ustedes desarrollarse de mejor manera. Y es lo que estamos siempre acá, servirles a ustedes, para que ustedes puedan cuidarse, para que puedan desarrollar mejor su actividad y desde luego para que también puedan acceder a todos los protocolos y a todos los servicios que se están generando alrededor del sector para ayudarles a los hombres y a las mujeres del sector pesquero. ¡Gracias! ¡Gracias!